Y latero viene Spiderfly, la araña que vuela, tomará la tercera soga y cuidado porque se encienden las alertas, suenan las alarmas, se preparaba con estas pinzas voladoras y termina sacudiendo la humanidad de Puma de Oro, Spiderfly. Y cuidado que ahora viene Noisy Boy, y bueno queda ahí entonces Spiderfly y Águila Roja, movimiento, las pinzas por parte de Spiderfly que también va a tomar vuelo, viene Spiderfly, viene el tope mortal entre segunda y tercera y se quedan el hijo del pirata Morgan y Luca que podría pasar todo con ellos. Doble codazo de Luca y después viene con el impacto sobre la barriga para el hijo del pirata que ya lo esperaba con la high kick desde la segunda soga, rebota en las mismas y viene con patadas descendentes voladoras, puede ser todo para Luca, busca la figura 4 en esos momentos el hijo del pirata, va a terminar con Luca, va a hacer la cruceta, es todo para Luca, se rinde o no se rinde, soporta o no soporta, el castigo es mayúsculo, Luca no puede más, se acabó señoras y señores. El barco del pirata debuta con victoria en este domingo de IWRG, le quería levantar la mano Reyes Rodas y el pirata no se lo ha permitido a este referí. El barco del pirata está mejor que nunca porque lo que se ha complementado con...